Hola amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas al Pucherete de Mari Yo soy Carmen y como siempre vamos a hacer una receta fácil pero muy vistosa y muy rica especialmente pensada para las próximas fiestas navideñas pero también será una receta ideal para cualquier ocasión en la que queráis presentar un plato atractivo y delicioso vamos a hacer un brazo de gitano salado, un rollo de espinacas que lo rellenaremos con queso y salmón así que bueno ya sabéis que al final de la videoreceta tenéis todas las cantidades y los ingredientes y también en la cajita de descripción aquí tenemos los ingredientes necesarios para hacer nuestro brazo de gitano salado de espinacas y salmón os cuento que necesitamos tenemos azúcar, huevos, harina, espinacas cocidas, sal, con esto haremos la masa y después para rellenarlo tenemos salmón ahumado, queso crema, pimienta y también eneldo además vamos a necesitar un molde o una bandeja de 30x40 donde hornearemos nuestra placa de bizcocho para hacer el brazo de gitano bueno lo primero que vamos a hacer va a ser batir los huevos con el azúcar y lo vamos a batir hasta que tengamos una mezcla cremosa que doble más o menos su tamaño así que empezamos bueno mirad ya hemos batido los huevos y ahora lo voy a reservar un momentito aquí porque tengo que triturar las espinacas que es lo que va a hacer que nuestro brazo de gitano sea de color verde así que las voy a triturar mirad las espinacas ya las tengo trituradas y ahora lo que voy a hacer va a ser primero voy a añadir la harina tamizada y voy a añadir también mirad un puñadito así de sal un poquito más grande y ahora voy a ir incorporando la harina suavemente para que no se baje ya está incorporada la harina y ahora voy a añadirle poco a poco esta pasta de espinacas ya he incorporado las espinacas y como veis ha cambiado y se ha convertido la masa ha cogido este bonito color verde así que ya la tenemos y ahora mirad este molde para que se me quede pegado el papel le he puesto en las esquinas un poco de mantequilla que hace como de pegamento ahora voy a echar aquí la masa la repartiré y me lo voy a llevar al horno que lo tengo precalentado a 180 grados y lo tendré pues como unos 12-15 minutos hasta que vea que está hecho repartimos por toda la base le doy unos golpecitos y ahora ya me la llevo al horno bueno mirad el bizcocho la plancha del bizcocho ya la tengo hecha ¿veis? y ahora lo que voy a hacer es al final lo he tenido solamente 9 minutos lo voy a poner aquí en este paño de cocina en caliente y lo voy a enrollar sobre sí mismo ¿vale? para que se le quede la forma así y lo voy a dejar así unos 30 minutos y después ya lo terminamos lo rellenamos y veis como queda ahora 30 minutos así descansando bueno ya hemos dejado nuestra base de bizcocho enfriar ¿veis? y ahora lo que voy a hacer va a ser desenrollarlo voy a ayudar del paño que está limpio y lo voy a poner aquí así para poder desenrollarlo con facilidad lo he dejado 30 minutos que se enfriara y ahora pues quitamos el papel ya lo tenemos lo que voy a hacer ahora va a ser darle la vuelta lo voy a poner aquí porque me gusta más como queda por esta parte y vamos a empezar a untarlo con queso crema tenemos que cubrirlo todo con queso crema bueno mirad ya hemos cubierto la plancha con el queso crema ahora le voy a poner un poquito de pimienta al gusto no mucho pero un poquito a mi me gusta y le voy a poner también un poquito de eneldo sabéis que el eneldo al salmón le va muy bien el paso siguiente es cubrir con el salmón vale entonces veis dejo un poquito de espacio del borde y vamos cubriendo toda la base de nuestro brazo bueno ya tenemos toda la plancha cubierta con el salmón y ahora lo que vamos a hacer va a ser ir enrollándolo como veis apretadito lo vamos enrollando es muy fácil como lo hemos tenido ahí en el papel y en el trapito se queda y ahora mirad lo que haremos será ponerlo en papel de fil y dejarlo que repose en la nevera a ver aquí así durante al menos tres o cuatro horas para que mantenga esta forma tan bonita así que lo vamos a poner aquí cortaremos un trozo y mirad lo vamos a apretar muy muy bien y ahora haciendo esto vamos a conseguir que nos quede súper apretadito veis así nos queda súper apretado le hacemos un nudito a cada lado y lo dejamos si no tenéis prisa pues lo podéis dejar hasta el día siguiente en la nevera y luego ya lo podremos cortar y servir y disfrutar bueno lo vamos a dejar que descanse en la nevera y ya os enseño cómo queda mirad ya tenemos nuestro brazo nuestro brazo de gitano de espinacas que se ha pasado toda la noche en la nevera y entonces ahora ya lo tenemos muy compacto lo que voy a hacer va a ser cortar el film y sacaremos de aquí y haremos cortaditas para presentarlo en la bandeja ahí lo tenemos bueno pues mirad podemos hacer cortaditas así mirad qué bonito queda ¿veis? un poquito más fina esa era la primera pero podemos hacer cortadas así ¿veis cómo queda el corte? entonces lo cortaríamos y lo presentaríamos aquí en la bandeja bueno mirad qué bonito nos queda el corte y bueno lo podéis presentar sobre una bandeja en la que podéis poner por ejemplo algo de rúcula si queréis o algunos tomatitos y el corte queda precioso pues nada yo voy a darle un bocadito al culito que siempre es la parte más fea pero también la más rica y antes de probarlo quiero recordaros que os suscribáis a mi canal de Youtube y que activéis la campanita para que así cada vez que publiquemos una nueva receta pues seáis los primeros en enteraros y podéis venir a visitarnos así que voy a probarlo mmm mmm está riquísimo bueno yo me quedo comiéndome esta delicia y os mando un beso muy grande y os espero en la próxima videoreceta que va a ser dentro de nada un besito sed muy felices y os Gracias por ver el video.